Ahora nos fuimos a canción y remix del año Vamos a dos categorías diferentes Eso es dos en una Aja, es medio complicado, medio complicado Nos vamos con una entonces Exacto ¿Cuál tú crees que es la canción más grande del año? Para mí, en mi opinión ¿La más grande o la tercera? El perdón de Nicky Jam ¿La más grande? La canción del año Ok, sonó número tres, no lo número dos No Número uno La canción más grande Si acaso otra ¿Puedes mencionar una segunda que estuvo el mismo? ¿La mencionas? No, no menciona la segunda Yo diría que Jinza de J Balvin Una de las canciones más grandes Yo tengo Jinza, J Balvin Tengo El perdón de Nicky Jam Y tengo Tumba la casa, mami Digitón, ¿a quién tú tienes como canción del año? ¿Qué canción tú tienes? La número uno, El perdón El perdón El perdón de Nicky Jam El perdón de Nicky Jam Dime Ganta, dime Ganta, háblame Dice usted, en esta categoría yo tenía tres Dilo tres No, nada más voy a decir las dos primeras Y te voy a explicar por qué Como le estoy diciendo a ustedes Porque un artista tenga un budget de dos millones Para promocionar una canción No significa que la canción de él sea mejor De un artista que no tenga budget para promocionar la canción Y para mí La canción Vamos a empezar por la segunda La segunda más dura del año para mí Fue Jory Boy Jory Boy Yes Jory ¿Qué canción fue esa? Solo una noche Eso fue una buena canción Muy buena canción Sí, es una buena canción Es una buena canción Que no se ganó un Grammy Quizá porque no son asociados con esa gente Fue la de Ozuna Y Juanca Y que si oye eso Si te dejas llevar Y si te dejas llevar La cual cuenta ya con más de 1.3 millones de billones Esas son mil dos canciones del año Yo te dije lo que había Títere Jinza Y tumba la casa Y el perdón de Nicky Young Y el perdón Mr. Rappertón ¿Cuál es tú diría que son las canciones más duras del año? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? El perdón El perdón es la 1 obligado El perdón El perdón Dejamos la bella ahí No discutamos eso más nada Es que Entonces nos vamos a Remix del año Yo tengo a Gatillero Remix por el impacto que causó Mi padre, eso fue el Remix más basura Pero fue el Remix que más se habló Fue el Remix que más se habló Y el más esperado Fue el más esperado Billitón Billitón Dinos el Remix que tú piensas que fue el mejor Remix del año Gatilleros Gatilleros Remix Gatilleros Remix Billitón también opina Igual ¿Cuál tú opina que fue el Remix del año? Tengo dos Tengo dos ¿Cuál es el número 1? Tengo, ok Tengo, debatiendo, tengo a Baby Boo Baby Boo Sí Tengo a Baby Boo Y la que hicieron J. King y Maxima ¿Cuál? La de Tírense 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 Ok Esas son buenas Fíjate, fíjate Yo te voy a hablar claro Yo como que me disfruté más el tema de Tírense ¿Quién le metió más duro en Gatilleros? ¿Quién? ¿Quién le metió más duro en Gatilleros? Farruco 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 De Farruko le hicieron el cambio de Yankee cuando salen los temas, como dice Taylon. Cuando caen los Lamborghini del cielo. No sé si Almighty tuvo que ver con la escritura, no sé si fue... Tú sabes que tú lo dices porque es Día de los Inocentes, pero tú sabes que no. No, 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 rape, fuera de broma. El verso de Farruko fue el verso más duro en ese tema. Ahora voy a explicar algo, te voy a decir por qué no es eso. Vamos a pensar que ese verso último le tocó, lo mismo que dijo Alcávez al principio, pero a lo último. Que le pare en la pista. Todo el mundo va a decir lo mismo porque es el último verso. Y es el verso que le quitaron la pista. Pero si tú te pones a escuchar y cuando viene la parte de los Mayri, todo cambia. Mientras estaba la canción, todo estaba igual. Rapetón, yo no creo que estemos hablando del mismo tema. Tú estás hablando de... Yo no me voy a ir que en ese tema, el más duro que le metió fue La Bruja para cambiar la... ¡Alexio! Coño, Tailón. Tailón, 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 Tailón. Eso le quedó, cabrón. Eso, eso, eso fue, eso le quedó. Estas porpetas no vinieron por nada, fue por ese verso. Eso, eso, esa parte quedó, ese poche quedó, cabrón. Pero cada parte de tu opinión, viste, la mía es Almighty. Rapetón, ¿cuál es el remix del año en tu opinión? El remix del año es gatillero, porque era el más esperado, ¿me entiendes? Pero si hablamos, vamos a hablar, ¿por qué no hablamos mejor de lo que, de lo que, de la música, en Susan Clown, en el sacón de ustedes? ¿Cuál fue la canción más escuchada? En el santo de nosotras. En el santo de nosotras. En el santo de nosotras. La que cogí yo, papá. ¿Y si te dejas llevar de mí? Después le sigue gatillero. Ahora, déjame decirte una cosa. Una pregunta, una pregunta, Rapetón, porque no es justo que tú des tu opinión en esta categoría, si tú no perreaste esa canción que tú estabas dominando en una disco, en una esquina, a lo oscuro. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál, cuál? So, a remix del año, 3 a 2. Vamos a dársela a gatillero. Gatillero. Sí, fue por la controversia, fue más por la controversia, ¿me entiendes? El tema me... Coño, yo que de... Cuál de mi gente, que cuando vean esto en YouTube, pueden votar ustedes mismos, y si tú te crees que nosotros estaban hablando mierda, lo dicen aquí abajo en los comentarios también. Mira, yo que dije que aquí había un dos para dos, y que esto se iba a poner cuadradito, vino Rapetón y llamó para hacer el voto de la diferencia. So, ahora nos vamos. Ya discutimos la canción del año, que fue El Perdón de Nicky Jam, Gatillero Remix. Por cierto, otra canción que me gustaría mencionar en los remixes del año, que quizás no es de reggaetón, pero lo voy a hablar, Capea al Dose 2015. Fue un tema que unió bastantes artistas de ARN. Llegaros, teñicanos y puertorriqueños. Capea al Dose. Mira que lo que es, mira que lo que es, mira que lo que es con esa vaina. Fuck out of here, mi padre. Hasta que no sea el Gaganta, es un Capea al Dose, no es un Capea al Dose. Así que no capen el Dose. Mira que lo que es, mira que lo que es, mira que lo que es. En la República Dominicana hay lo suficientemente talento para sacar temas nuevos y remix nuevos. Por favor, dejen de estar haciéndole fucking remix a todos los malditos temas que pegaron en el 2006 y en el 2007. A tu maldita edad. Por favor, a tu maldita edad. Va a seguir. Va a seguir. Mira, y si, y si a ti te invitan para abrir el tema de Capea al Dose, el remix. Yo lo abro y se lo rompo también. Hablando, ahora nos vamos a la categoría álbum del año. Ahí sí que me cogiste. ¿Cuál fue el disco? ¡Wow! 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 ¡Wow!